Paulina y Abigail, el saludo, y esto para todas las chicas, y que báinelo, arriba, palmas, palmas. Mira a las chicas que ya llegué, este ritmo que es picante, mira a las chicas que ya llegué, este ritmo que es picante. ¡Lumbia! A ver, a ver a las chicas, todas las chicas que ya llegué, este ritmo que está caliente, para los Puchis, el saludo. ¡Lení! Mira a las chicas que ya llegué, este ritmo que es picante, mira a las chicas que ya llegué, este ritmo que es picante. Soy celoso, no me gusta porque es picante, a las chicas le encanta porque es caliente. ¿Qué es lo que te pone mamacita a bailar? ¿Qué es lo que te pone mamacita a montar? ¿Tú quieres moverlo? Sí. Marca mi teléfono que me da contra. Marca mi teléfono que me da contra. ¿Quién es? 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 Marilo, saltando. Pero bueno, Gary. Llegué allá por los de La Lupita 3. este es un curioso. Logan. ¡Species el saludo! 자 Yari. ¡Arriba, those! ¡Muy bien! La chica es que ya llegué, en este ritmo que yo te cante, soy solito con mi música porque tú cante, a la nena le encanta porque cállate, que es lo que te pone mamacita a bailar, que es lo que te pone mamacita a bailar, que es lo que te pone mamacita a bailar, que es lo que te pone mamacita a bailar. La chica es que ya llegué, en este ritmo que yo te pone mamacita a bailar, que es lo que te pone mamacita a bailar, que es lo que te pone mamacita a bailar.